Bueno mi gente, estoy muy preocupado, o sea, vi unas publicaciones del Alfa y del equipo de trabajo del Alfa Sobre todo del equipo de trabajo del Alfa de su manejador y del presidente de la compañía, el señor Black, Junior Black Mi gente, que a mí realmente en lo personal me está preocupando, me está preocupando demasiado Esto es un video a nivel alarma, alarma, enciéndanlas alarmas, enciéndala Ahora, Alfa el jefe tiene que cuidarse y una de las formas para cuidarse es evitando lo que les voy a mostrar en este video El Alfa, usted sabe muy bien, que tuvo una magnífica presentación Estado de Baja California, creo que era en Baja California, pero hay un problema aquí Que empezaron a colocar location, 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 location No sé si esto fue con una intención de desviar al enemigo Pero me preocupa mucho, me preocupa mucho de que Junior Black, esté poniendo que estaban en Sinaloa Sinaloa, México, Tijuana, o sea, estaban poniendo Ciudad de México O sea, estaban poniendo location hasta el manejador Puso que Tijuana, que Tijuana, o sea Yo no sé si yo estaba en Tijuana No sé si era algo para persuadir, no sé si fue una estrategia Pero no es bueno poner location, no es bueno poner location A veces tú crees que estás colocando el location equivocado Y que para que nadie sepa y lo estás poniendo, estás poniendo el real Entonces el Alfa el jefe está en una situación actual El Alfa el jefe no ha dejado de estar en la situación en la que provocó que le quemaran el Bugatti El Alfa no puede estar en México como que está en la casa de él Mi gente, el Alfa está en un sistema de investigación, de seguridad, de testigo muy pero muy fuerte El Alfa fue a México y se ve que fue como, no, no, no invirtió mucho O sea, fue con el pelo así El Alfa está en una situación muy delicada de seguridad El Alfa no está tan 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 normal como ustedes pudieran pensar El Alfa por primera vez da la cara ante el público después de la situación del Bugatti Dice así lo que el Alfa el jefe dice Gracias México, la República Dominicana está por todo lo alto Solo se habla del Alfa aquí, rompimos feo, te amo Dios Dice confirmado, el próximo viernes volvemos para México Se repite la historia Pongo mi proyecto en las manos de Dios y que él haga conmigo su voluntad El Alfa está bien a nivel mundial Pero eso de estar colocando y le voy a explicar por qué es peligroso Miren mi gente, el Alfa ahora mismo Esto nadie lo sabe O sea, yo voy a confesar cosas que nada más lo sabe el Alfa, su equipo de trabajo y el FBI y la Tega El Alfa está ahora mismo en una situación en Estados Unidos Donde él no puede recibir a nadie en su casa Las únicas personas que pueden ir a la casa del Alfa Es sus managers, su manejador, el Pinto, Franci La gente que está con el Alfa La gente fuerte del Alfa que ha estado con el Alfa Y que son 100% leales Esos son los únicos, el Junior Black Que pueden ir Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos quieren hacer como quien dice Como diría Ellos quieren ir como culiendo O sea, como fulano aquel Vamos a llegar fuera no queda A ver, si hay algo raro fue fulano O sea, es como para dar con el sapo Con el chota Con la gente que puede hacerle daño al Alfa Pero ahí no se está dejando entrar nadie raro Dique que Wisin Dique que Yandel Dique que fulano Don Omar Santos No, ahí donde el Alfa está residiendo Pero el Alfa está El Alfa está En la gran ciudad Allá en la gran ciudad Está el Alfa El Alfa no ha dejado de estar en la gran ciudad Pero el que quiere llegar al Alfa Es como llegar a Donald Trump Es difícil Porque tiene un sistema de seguridad Un componente Muy pero muy Un sistema Que le han dado a los americanos Para poder saber quién es quién Entonces La gente del Alfa son leales Pero parece que Quien no es leal Quien dio con el domicilio del Alfa en Miami Y provocó lo que provocó Es alguien Es alguien del círculo Entonces Alguien del círculo Dio con todo lo del Alfa Hasta en cuál parqueo estaba Estaba el Bugatti Entonces El Alfa tiene que cuidarse mucho Porque su gente Su manager Se le puede ir el agua O algún día Y subí Miami O tal estado O Tampa O donde está el Alfa Ahora mismo Por estar en la gran ciudad Y venir Y cometer un error Porque Ok Quieren poner location Para disuadir el enemigo Para que el enemigo cree Que ustedes están ahí Y no están ahí Pero hay veces Que se equivoca el GPS A veces tú crees Que estás por un Tijuana A veces tú puedes estar En Ciudad de México Y poner Tijuana Y tú estás poniendo cafetería Tijuana Que estás a dos esquinas De la casa Donde tú estás Aunque tú estés en Ciudad de México Me explico Estoy en Santo Domingo ¿Verdad? Estoy en Santo Domingo Distrito Nacional Estoy por la doctor Delgado ¿Verdad? Pero yo quiero hacerle creer A la gente Que yo estoy en Moca Ok Pongo Moca ¿Y qué pasa? Que Puedo poner bodega Moca Que está una esquina De la casa Que yo estoy Un colmado Colmado Moca Que está a dos esquinas De mi casa Yo vivo ahí En la capital En la doctor Delgado Cerca del Palacio Nacional Y hay un colmado Que se llama Colmado Moca Y yo voy a decir No voy a hacerle creer A la gente Y yo estoy en Moca Y pongo Moca Y te sale colmado Moca Y ya Tú te jodiste Entonces Tienen que tener cuidado Con la Publicadera De Location Tienen que tener Mucho cuidado No estén poniendo Location O En más Ustedes cogen Y desactivan El GPS GPS Delay Delay GPS Cuídense bien No estén poniendo Ubicación Y el Otro sistema También que violó Otro sistema Que violó De seguridad Que se puso También a decir Cuando llegó a México Él debió haber llegado A México Pero no subí fotos De Llegué a México No Según lo que tiene El sistema Del Alfa El Alfa Llega a un sitio Llega a un sitio A las 5 de la tarde ¿Verdad? Bueno Vamos a poner A las 10 de la mañana Y lo subo A las 3 de la tarde Estuve ahí Se llama Olvido eso Para que no le llegue Nadie Y ese es el sistema De seguridad Que tiene el Alfa Y que tiene la mayoría De los artistas Inteligentes Tú no puedes Estar subiendo Tu location Donde tú estás Ni estás recibiendo Gente rara Eso yo sé Que el Alfa Lo está haciendo bien No estás recibiendo Gente rara Porque el Alfa No sabe Quién es que lo está vendiendo Porque así Es así Te venden Ustedes no han visto El cartel de los sapos Ustedes no han visto El cartel de Toda esa vaina Te venden Entonces Hay que tener cuidado El Alfa El jefe Pídele a los muchachos Que no estén subiendo Location Para que no haya un error Para que no haya un error Ustedes pueden decir Que colmado Moka Yo estoy en la capital Y pongo con Moka Y sale el colmado Cafetería Moka Que está Al lado De la casa Y se le tiran Los tigres Y ven el carro Tuyo Y te acaban Entonces Preferiblemente No utilizan GPS Para nada Miren el caso De T-Station De X-Station ¿Qué pasa T-Station? Lo que le pasó Por estar poniendo Location Fundido Ahí mismo Pero nada El Alfa El jefe Hay que decirle Todo lo bueno Todo lo positivo Porque el Alfa Realmente Está representando La República Dominicana De una manera Que muy pocos Artistas Lo han hecho Romo Santos Tomo Liguerra Mili Quesada A ese nivel Está el Alfa El jefe A nivel De A nivel De popularidad A nivel global El Alfa El jefe El artista Número uno De República Dominicana El artista Más grande De la música Urbana Ahí viene Chimbala Viene el Nenela Menazi Entre otros Más artistas Las rosadillas Que vienen muy fuerte Para que República Dominicana Ya definitivamente Se convierta En uno En uno De los paraísos De la música Urbana global Somos el país Número dos Ya Está confirmado Ya Colombia Se ha quedado Solamente Entre esos artistas J.Barbín Maluma Y el señor La señora Carol G Pero nada más La República Dominicana Está creciendo Tenemos un Alfa El jefe Tiene muy chimbala Que viene ahí Y ya saben Suscribanse al canal Es importante hacerlo Lo repetimos Hacemos este video Con todo el deseo Del mundo De que el Alfa El jefe Y a su equipo De trabajo Y a su familia No le pase nada Esto es para que Aprendan un poco De seguridad Para que se cuide Porque nosotros Como medio de comunicación Tenemos que siempre Advertirle A la gente De que el celular Es el arma Más letal Que ustedes tienen En su contra Siempre aprendan eso Cuídense del celular No estén haciendo Live De que estoy aquí En tal lugar Ni en su casa No hagan live No hagan live Ustedes tienen gente Rara No hagan live Así que ya saben Mi gente Suscribanse al canal Y nos vemos En la próxima Póxima No hagan live